En este video me dice 29 bajas, casi 30. Me robaron la treinteava. Usé la RPD de Cold War. Después de Modern Warfare, no recuerdo, pero es la RPD. Opinión sincera, un asco. Es la peor arma que he usado en la vida. Tarda muchísimo para matar. Sin embargo, si quieres usar algo divertido o algo para fuera del meta, úsala. Porque cuando matas a uno, tus amigos te van a decir, ¡Hala! ¿Qué arma es esa? En realidad, no está buena. Me tardé mucho para sacar este video porque sí está complicada de usar. Aparte, lo que más odio, tarda años a recargar. Pero fuera de eso, está bien. Sobre todo si eres de los que les gusta traer sus armas así pesadotas. Estuve jugando en solitarios. Ya saben que la mejor forma de jugar solitarios es siempre con un vehículo. Moverse, aventarle el carro y bajarte antes de él. Para que la persona cree que vas en el vehículo. Les recomiendo muchísimo esa técnica. Porque es la que siempre funciona para ganar en solo. La clave se las dejo después del intro. Ah, y YouTube. Si te gusta el video, ¡dale like al video! Bueno, pues ahora sí, sin nada más que decir. Vamos a ver una victoria. Objetivo de recompensa identificado. Destroza al bastardo. ¿Yo gané con mis hijitos? Ok, ahorita se arma. No se diga más, pibe. Pero si me hace el Dark Matter a mitad de partida. Eso está bueno, ¿eh? Oye, Virgil, si ya tienes Dark Matter, ¿verdad? Tú solo tienes ganas de pito, confirmo. Corrego siempre tiene ganas de pito, ¿verdad, chat? Corrego siempre tiene ganas de pito. Ok, ahora ¿dónde, verga, voy a comprar, mamá? Corrego. Vendedor aquí, por si necesitan equipamiento. Corrego, viene aquí, pero quiero mi load. Hay un MPD. El enemigo lanzó un UAV avanzado. Estamos expuestos. Corrego, loco. Ahí está. Vale. No. Míralo, mira al niño. Contacto. El objetivo de la recompensa cayó. El gas está avanzando. ¿El gas está avanzando? ¿El gas está lecísico de derecho o cómo? Entrega de armamento. Se dirige a suya. Se hubiera dado con el arco. Uh, buena esa. Se me va a caer. Lo siento, como no costumbo ser maricá. Ahí anda sin freakyada, padre. Conocimiento aéreo. Vamos a llevarnos. Vamos a llevarnos. La R puerca. Vamos a llevarnos esto. En movimiento. ¿Por qué tiene las deos curas? No, todavía no, hermano. Todavía no, hermano. I'm still getting it. What? ¿Este güey se cae de gostear o se salió? Había un vato aquí, mamá. Atención, UAV seco. Regresamos a la base para reabastecernos. Tres, ahí dos acá. I feel the fuck, baby. Solicito reconocimiento aéreo. UAV ingresando en la zona. Atención, UAV seco. Regresamos a la base para reabastecernos. No. ¡Suscríbete! 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 Solicito reconocimiento aéreo UAB ingresando Tengo 39 balas, suficiente para matar a Estos dos Bueno, a este que está aquí al parecer Suerte vehículo UAB enemigo arriba Atención UAB sector Estamos con la base para reavance Safe 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 Vamos a cargar porque no tienes ni una bala El enemigo lanzó UAB enemigo arriba Todavía no hermano El enemigo entrando en el área El enemigo entrando en el área Solicito reconocimiento aéreo UAB ingresando en la zona No conduciré Un movimiento Atención UAB seco Regresamos a la base para reabastecernos Subete mamón ¿Te imaginas tener un medio de fotográfica? Verga Pum, foto Sanguilo Sabes donde están todos !! Estás Perdón ¡Suscríbete! 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 ¡Atención! ¡UAV seco! ¡Regresamos a la base para reabastecernos! ¿Qué diferencia es jugar a 50 de ping, mamón? ¿Jopat trabaja en Liverpool? Uh, todo bien ese pibe que trabaja en Liverpool, ¿eh? ¡Bot, paguen la predi! ¡Uy, Borrego! ¿Puedes pagar la predicción si es que no bateaste? Si no, ahorita, chavata, ahorita les pago la predi. Ustedes tranquilos, yo nervioso. ¿Vale, hermano? ¿Vale, guapetones? ¿Vale, escarita? ¿Vale, vale, 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 vale? Sí, 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 sí. Quiero comprar, pero no sé si hay... Creo que hay uno aquí campeando. Ahorita lo vimos en el UAB. A ver si internet... No, sigue siendo Telmex, pero... Pero ahorita Telmex sí tiene ganas de echarme la mano, güey. Solicito reconocimiento aéreo. UAB ingresando en la zona. ¿Sí te equivocaste en la C518? ¿Cómo que si me equivocé en la C518? No entiendo. What do you mean? ¡Pu, pu, 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 pu! ¡Pu, pu, pu, pu! ¡Pu, pu, pu, pu! UAB se encontró. ¡No paces para reabastecernos! ¡Oh, s***! UAB ingresando en la zona. ¡No paces para reabastecernos! ¿Verdad? Caza avanzando. Nueva zona segura localizada. ¿Eres venador, bro? Muchas gracias, bro. Solicito reconocimiento aéreo. UAV ingratando esta zona. Hay un mother fucker que regire en el camión. Mother fucker. Buena esa, bro. Yo conduciré. Buena esa, cambiando ahí en el camión. Hay otro mother fucker por acá cambiando. Ok, let's get it, bro. Let's get it, guys. Let's fucking get it, bro. Chuchu, mother fucker. Oh my god. Tengo miedo ahora. No, 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 no. Ah. Ah. No, no. No, no. 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 No, no. El gas está avanzando. Voy, abuelo Vale, carrerita I'm just better, bro Solamente tengo audífonos Astro A50, hermano Solamente es que tengo audífonos Astro A50 Me da risa, ¿saben qué me da risa, chavad? La mayoría de la gente que dice Ay, es que a mí me tocaba en esos lobbies Yo mataría muchísimo Es pura gente que tiene menos de 2 de KD, mamón O sea, gente 1.50 de KD Y neta cree que porque, o sea, no mames, wey O sea, hasta Beirutti mismo Ha dicho así como de verga, loco O sea, en mis lobbies yo mato y me meto a tus lobbies y no mato ni madres O sea, si fueran vos lobbies hasta Beirutti Mataría a todos mis putos lobbies, mamón Es este pibe ¿Por qué estás camping? ¿Por qué estás camping? Regresamos a la base para reavance Atención, un UAV seco Regresamos a la base para reavancecernos Solicito reconocimiento con tu silencio UAB ingresa en toda esta zona La verdad esta pelea si me da miedo Así que eso no va No me gusta pelear en este A mi mientras el gaso está avanzando UAB enemigo arriba Atención UAB Estamos a la base para regaltecernos Hay muchos vivos loco por el puntito Oh su puta madre wey Casi me vende la pinche RPD mamón Casi me vende Ojito Mami muchas gracias por ese prime bro Bienvenido hermano te mando Buenas tardes mi rey Muchas gracias por el apoyo wey Casi me vende la RPD Y su puto rico el mamón Es bueno que perdió limpio el wey Hasta dijo Nice Es un asco Es un asco esta madre wey Maneta Gas acercándose Reubicando zona segura Va a aplicarla más Marica que hay Espera que suba ahí Y tacataca Estas entre los mejores 10 Excelente trabajo Me estoy mirando wey Estas perdiendo terreno Hay uno aquí Pero es que no No logro diferenciar el sonido Porque si lo escucho caminar Lo escucho agachado Pero no logro diferenciar Si está aquí o allá Todo porque me escondí con esta madre Si estaba ahí loco No mames ¿Conoces a Amon TV? Si bro Bueno lo ubico Eche máscara Casi te vende Ya sé La verdad fue suerte Simplemente que pude agarrar La cobertura de esa madre Y no me mataba O sea solamente fue porque Me quedé atrás de esa madre Si no así me hacía mierda Los disparos lo confundieron Hay uno aquí en los arbustos Hay uno en los arbustos Aquí abajo Hay que tener cuidado Mira 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Saben qué voy a hacer? Creo que voy a... Creo que lo que voy a tener que... Si me dan zona, ya gané. Gas aproximándose. Marcando nueva zona segura. Wow, no le di ni una bala. Ahí viene el gas. UAB enemigo arriba. No le di ni одного behaviour Vamos ¡Qué peces en radio! Puede aquí. ¿In sportiva floors? ¡Ya gané! Ahí viene el gas! Cob1n. ¡Es Green Cloud. ¡Cor2n! ¡Suscríbete al canal!